Tu mirada que me tiene enamorado de ti, tu cabello con la brisa Omar Herrera es un cantante y compositor de Barranca Bermeja con amplia trayectoria en la balada POT Actualmente este artista se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado Son Tus Ojos Las letras que contiene este sencillo son líricas y poesía romántica dedicada a las mujeres de la ciudad de Barranca Bermeja y del mundo Estamos felices de presentar nuestra nueva canción Son Tus Ojos y aún más felices acabamos de realizar también el videoclip de esta preciosa canción y que prontito van a tener el gusto de conocerla Bueno esta canción es una canción llena de mucho romanticismo, poesía, llena de mucho sol radiante diría yo, mucho colorido, guitarras eléctricas, ritmos urbanos, bueno por ahí pero es una canción muy vanguardista y muy alegre Este cantante es reconocido en la ciudad por las presentaciones que ha realizado en diferentes escenarios Hay que resaltar que en sus toques Omar nunca olvida su ukelele Este es mi ukelele, este ukelele es mi compañero, mi amigo que ha llegado a mi vida desde hace aproximadamente año y medio, casi dos años Y que me ha permitido componer canciones como esta, como Son Tus Ojos Este 11 de abril será el lanzamiento oficial de su nuevo videoclip Son Tus Ojos, sin embargo la pista ya se encuentra disponible en las plataformas musicales Quiero que estén muy pendientes, ya la canción la tenemos en redes sociales, la tenemos en Youtube con un video lyric que quiera ya la puede conseguir allí Son Tus Ojos de Omar Herrera Pero el día viernes a partir de las 8 de la noche ya estamos en cuenta regresiva para lanzar, para que puedas encontrar esta canción ya en Youtube El barranqueño Omar Herrera seguirá trabajando musicalmente para dejar en alto a nivel nacional a la bella hija del sol por medio de sus canciones